vámonos vamos a comenzar mis queridos traders hoy es 14 de febrero 2019 mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 vamos a comenzar la sesión de la tarde live trading voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente oye está muy lento esto muy muy lento a ver si por fin funciona está empezando a funcionar parece que sí bien muy lento marc marc zuckerberg tienes que arreglar esto tu criatura está sufriendo vámonos voy a leer el aviso legal y de riesgo porque hoy tenemos operativa en vivo de la sesión americana live trading let's go ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional cada uno cada persona cada trader cada inversor debe ser responsable de sus operaciones de su trading de su riesgo y de sus decisiones ya lo sabéis voy a saludar a mi familia trader que está ahí de all around the world nos ve desde todo el mundo buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo hola orlando álex borja jowell jerickson juan john andrés mireya andrés felipe ronny dorian freddy joaquín la que te perdiste ayer freddy la que te perdiste juan mario mane fernando pura vida ronny pura vida compañeros así me gusta chicos muy bien hola moisés mario george bienvenidos adri buen día moisés fernando edson vamos steven jaime alberto apiar o jesús jonathan alberto buenas tardes enamorado ese toro enamorado de la vida canta esa canción jaime siempre se analiza la sesión europea y americana vámonos bienvenido love is in the air guys 14 de febrero vamos a ver si el trading nos da un poquito de amor y cariño bien que tenemos para hoy tenemos 14 30 noticias del dólar de momento dólar canadiense haciendo un nuevo máximo dólar dólar cat el par de dólar cat yo no tengo ninguna posición todavía de momento estoy esperando a el momento óptimo voy a esperar a las noticias hola paul y alfredo voy a esperar a las noticias que salen dentro de unos 12 13 minutos y de momento voy a estar esperando vamos a ver qué pasa euro yen tengo mucha luz aquí hoy sí que voy a usar las gafas porque no veo nada tengo muchísima luz y son muchísimas horas de gráficos así que con vuestro permiso voy a usarlas hoy sí para un dólar ojo primera buena secuencia aquí 28 38 una buena zona una buena frecuencia primera entrada del día interesante en el pago un dólar yo no la he cogido vamos a ver si a la quiere dar alguna segunda entrada bien estoy aquí con todo el equipo vamos a ver cena con las candles dinner with candles ese es un meme muy bueno lo voy a buscar jowel es un meme muy bueno sí lo voy a enseñar esta es buena como es que como es san valentín no hoy en plan este meme sí que me gusta luego ya luego ya lo voy a enseñar no el que dice hoy vamos a cenar con velas cenita con velas cariño una cenita cenita con velas que te parece la idea a claro que sí cariño me parece muy buena idea pero cuando me refiero a cenita con velas me quiero a esto cenita con velas cariño no cenita con velas esto sí muy buen meme jowel muy buen meme cenita con velas está el hombre se ha hecho unos unos yaquisoba de esos al microondas comida enlatada barata insulsa cutre que no recomiendo que abuséis si queréis comer un día está bien pero no abuséis de esa comida vale porque con eso no se puede trabajar eso no da alimento se está comiendo una comida de esa precocinada al microondas el pobre y está sudando la gota fría porque está con cuatro lotes comprado euro dólar y está cayendo y tiene la cenita con las velas esa es la cenita con las velas bien muy gracioso ese meme si bien muy bueno ese meme hola alfredo kiko andrés joaquín juan yulius ese es que es muy bueno ese meme bien chicos alguien tiene alguna operación o está viendo alguna cosa interesante de momento vamos a ver cómo está el día los índices están bastante fuertes euro dólar no termina de salir del fibo dólar yen tampoco termina de romper aquí en el máximo es una opción s p500 sí que está bastante fuerte ha dado una primera entrada ahí yo estoy esperando todavía no lo he cogido vamos a ver qué hace y voy a vigilar voy a vigilar las las ahora que está haciendo un pequeño break out ojo voy a vigilar buenas tardes esa es muy buena hola julius un abrazo fuerte voy a vigilar el sp voy a vigilar los instrumentos y a ver qué me encuentro pago un dólar ya está atacando mínimos yo necesito paciencia no estoy dentro no voy a perseguir el precio dólar cat está rompiendo yo no tengo ningún trade abierto de momento estoy esperando Juan está bajando ya dice yo espero el pound a la baja desde luego el pound dólar ya está atacando mínimos ya está atacando mínimos vale bien o si suis lo vamos a mirar ahora lo que pasa que fijaros aquí en el en el pound dólar fijaros está haciendo bastante perdonar bastante soporte aquí bastante soporte aquí en el europa aún tener en cuenta que está el 1 28 si es verdad que está bastante bajista pero puede tener el efecto pinza que quiere decir eso cuando el precio está descubriendo nuevos mínimos y está haciendo voy a mirar el mínimo es importante ver la última vez que estuvimos ahí fue el 15 de enero de 2019 cuando el precio está haciendo nuevos mínimos suele a veces tener ese efecto pinza del que hablo en el cual se puede dar la vuelta con fuerza la tendencia es bajista está débil hay debilidad pero voy a estar atento yo no voy a comprarlo a no ser que rompa el 1 28 y luego se dé la vuelta eso es para un dólar luego dólar cat está empezando con fuerza tenemos siete minutos para la noticia de el dólar voy a ir viendo los pares que me estáis comentando vale vamos a mirar o si suis yo en realidad no sé yo voy porque quieres comprar o vender este par no lo entiendo demasiado porque aparte bueno el spread no es tan malo teniendo en cuenta que tic mil tiene unos spread muy buenos incluso en estos pares que son un poquito menos tienen menos liquidez entonces el spread la horquilla es un poco más grande sigue estando bastante bien es un menos de un pip pero normalmente en intradía va a ser algo más sucio va a tener algo más de suciedad yo no sé si lo que quieres es vender arriba o comprar jowell porque ahora mismo en realidad a corto plazo en 15 minutos parece que tiene un poquito de presión alcista ten en cuenta esta gran bajada del otro día por las noticias en diario la tendencia no es muy clara pero es ligeramente alcista del australiano contra el franco suizo tenemos algún nivel interesante 71 42 etcétera vale bueno si lo quieres operar o sea no hay ningún problema no hay nada de malo pero yo creo que hay opciones más interesantes pero bueno jorge dice voy largo en el oro 1300 1.303 1.303 es un buen más o menos una buena zona lo que pasa que el dólar hoy está un poquito fuerte juan está vendido euro dólar desde ayer buen buen trabajo porque vas en la dirección de la fortaleza del dólar pero cuidado porque el 12.50 no está cayendo eh juan vamos a ver el oro un segundito jorge entraste en 1.303 hombre no me disgusta este trade o sea me parece un patrón muy interesante el que ha escogido aquí jorge porque ha roto estos mínimos y se ha dado la vuelta tenemos un pinbar una especie de martillo bueno tiene un cuerpo muy amplio tiene una buena sombra también en el 1.303 tienes un buen precio ya se ha puesto un poquito a tu favor pero la velocidad de estos días anteriores ha sido bajista si te das cuenta entonces eso me indica que hay algo de movimiento de fuerza de oferta de vendedores quiere decir que ahora tienes que pasar esta resistencia no hay nada de malo si lo rompes fantástico porque confirma tu la fortaleza del oro bien te deseo mucha suerte compañero cuidadín simplemente control del riesgo kiwi dólar paun kiwi perdón comenta juan que ha tenido una bajada interesante esto es la noticia del otro día de los tipos de interés del neozelandés yo os lo comenté que aquí esto era pues un regalo esto sí que le podéis hacer una foto sencillo ¿no? esto sí que es de foto o sea no hay que darle más vueltas o sea desequilibrio bajada desequilibrio bajada yo os lo enseño no tengo ningún problema ya lo sabéis desequilibrio bajada descuento y bajadita podría haber seguido al alza podría haber no funcionado pero en este caso la debilidad era muy fuerte de la libra el kiwi está muy fuerte fue por las noticias de los tipos de interés del otro día bien que no lo subieron ni los bajaron los mantuvieron a 1.75 los tipos de interés del kiwi pero el banco dijo unos comentarios salieron salió hablando el director unos representantes del banco y bueno pues el director el director del royal bank of new zealand y dio un tono un tono como más agresivo favorable ahora mismo de hecho estamos en un punto estructural juan que es el 1.87 56 que ya lo ha roto a la baja y mientras estemos por debajo pues la tendencia es todavía más fuerte bajista tendencia bajista favorece una venta y lo más probable es que continúe cayendo la cuestión es donde me puedo subir al carro yo no voy a perseguir el precio prefiero no operar a operar algo mal o en un momento que no es el correcto bien darme un segundo se acaba de ir el ya está ahí está vale bien buen día canadiense contra franco me vais a perdonar porque tengo un minuto y voy a ver el dólar ahora vale porque quiero estar atento a ver si consigo sacar algo algo claro bien euro dólar a mi me tienta a compra no os voy a engañar y pa un dólar también vale no os voy a engañar me tientan a compra los dos queda un minuto buena suerte yo voy a actuar vale quizás no explico demasiado y actúo y ya vosotros hacéis lo que queráis luego tened mucho cuidado pero ojo me parecen interesantes estas operaciones 20 segundos buena suerte voy a poner unos buy stops por aquí por encima estoy buscando el short covering rally es decir una 28 10 estoy viendo la noticia estoy buscando el short estoy largo euro me gusta bastante esa compra estoy entrando muy agresivo euro me voy a olvidar de la libra porque no está tan fuerte y voy a comprar euro estoy buscando el miedo de los cortos lo siento el que esté corto que tenga cuidado vamos tenemos dos operaciones diferentes no significa absolutamente nada y da igual puede pasar cualquier cosa puedo perder pero está rompiendo el fibo al alza y hay algo de fortaleza en el euro vamos a ver que dato ha salido de la inflación del dólar uff que malos datos todos negativos oh la la nos vemos en mcdonald's o en cualquier otro lugar es la típica broma que se hace os la explico cuando estás haciendo trading con más gente y hay alguien que le va muy mal ese día dices oye pues nos vemos en mcdonald's ¿vale? porque sabes que no va a tener ni para una hamburguesa no va a poder pagarse una comida decente esa es la broma que se hace bien euro dólar compra entrado agresivo fuerte de momento en verde vamos a ver hasta donde me lleva os deseo buena suerte compañeros no se trata de adivinar no se trata de ser el más listo no se trata de se trata de hacer puntos que paguen las facturas dólar yen fijaros que caída wow ese p500 está cayendo también posible descuento esto es bueno para tu largo de oro George te aviso es bueno que lo sepas muy bueno para tu compra de oro dólar que está aguantando lo que me está indicando que el canadiense no está nada fuerte buena compra de oro ahí está confirmando la noticia nada que hacer ahora solo esperar tener paciencia y poco más y aceptar el riesgo estar flexible estar rápido bien buena suerte amigos good luck nada que hacer ya tengo mis trades abiertos ahora lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar ser feliz estar tranquilo no hacer nada tener paciencia etcétera 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 poco más brindo por vosotros y por vuestro trading que tengáis buena suerte es muy importante Freddy tener paciencia es de lo más importante chicos Javier me has dicho algún par raro luego si me da tiempo lo miro un exótico cat suiz aquí estamos buena suerte chicos no quiero desconcentraros ni generaros miedo ni generaros ningún tipo de pánico ni de pavor pero muy malas noticias para el dólar para un dólar está empezando a romper ya también hay que ser flexible voy en contra de tendencia lo tengo muy claro pero bueno es lo que hay parece a piaro que la noticia no ha sido nada buena os la voy a enseñar ahora Luis eres un crack eres un crack espero que vengas el 8 de marzo por supuesto a operar nos veremos aquí operando live trading el 8 de marzo no os lo perdáis fijaros que datos del os los voy a poner en el powerpoint fijaros que datos del fundamental del dólar pésimo 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 cena con velas hoy San Valentín voy a poner aquí que se verá más claro para que lo veáis con más calma aquí lo vais a ver fijaros que datos más malos del dólar fijaros retail sales menos 1.8 menos 1.8 ventas minoristas ventas minoristas mensual menos 1.8 negativo ppi índice de precios de la producción negativo menos 0.1 ventas minoristas también eso es como el retail sales pero sin el core es decir son más productos todavía abarca otros productos menos 1.2 es decir la economía se está contrayendo contracción malísimo malísimos los datos fundamentales hoy del dólar que indican que bueno el core es quitando las quitando los vehículos vale esto es excluyendo el sector de los automóviles que datos más malos han salido muy muy malos los precios están bajando es decir no hay inflación no hay ningún tipo de inflación al revés no hay aumento en el coste de los productos y servicios en el último mes y esto es muy malo es malo para una economía como el dólar que es digamos es la moneda que tiene el tipo de interés más alto 2.5 2.5 y tus productos no suben de precio mal mal mes ha sido enero para Estados Unidos y el mercado está confirmando esa debilidad estamos en un momento de descuento yo la verdad que no era complicado este trade a toro pasado siempre es más fácil y ahora la pregunta es donde se puede parar esto ahí tenemos una de las primeras zonas Fibo abajo voy a cobrar un trozo a la buchaca eso ya está dentro de ahí ya no sale vamos a ver qué hace si rompe 13.062 primera zona de problemas let's see what happens good luck yo no hay mucho que pueda hacer reducir el riesgo cobrar y esperar un poco más estoy moviendo mi stop alcista a siguiente nivel vamos a ver qué pasa he cobrado una orden rompe el 1.1306 si no si no si no lo rompe todo lo que sea vender dólares Juan me encanta lo que pasa que el crudo me gustaría comprarlo más abajo si te soy sincero 50-40 esa zona ahora mismo estoy disfrutando con el euro dólar este momento tan bonito en el 1.1306 alright suerte Luis con tu compra cuidado con el dólar buena suerte Osber recomendación que controles el riesgo y sigas el plan Chava Emanuel Camilo Fernando Marvin Oscar Pablo buenas no lo sé Fernando no tengo ni idea de lo que va a pasar en el dólar cat gracias K un abrazo para toda mi gente de Colombia George bienvenido un brindis George muy bien Juan Carlos salud jamón ibérico de bellota Saulo por siempre Eurocat bien primera zona de problemas hay que tener en cuenta que la tendencia del euro dólar en gráfico diario en semanal es bajista por lo tanto ojo con ese cierre primera zona de fricción yo voy a aguantar un poco la velocidad ha sido bastante fuerte por lo tanto me parece que el equipo de los compradores el equipo ganador actualmente el equipo de la compra en el cual yo estoy incluido ahora porque estoy comprado puede ser el equipo que mantenga el control es decir ahora el problema está en el 1.13 para los vendedores si yo estoy vendido y el 1.13 no lo recupera la baja pues no es muy buena noticia bien maravilloso hay ciertos días que el mercado está precioso chicos para que si tenéis alguna duda del momento que estoy mirando arriba podéis ver el instrumento y el marco temporal ahora mismo estoy en un minuto cada vela es un minuto tengo dos operaciones abiertas con 14 y 10 pips en beneficio he cerrado un arriba he cerrado ese largo arriba de momento vamos a esperar nunca se sabe ha caído el 1.13 vamos a ver que hace estoy esperando poco más ahora mismo en realidad no tengo nada que hacer ya es que no hay mucho que hacer puedo cobrar puedo seguir esperando ser agresivo aquí ya depende de la estrategia de cada uno vamos a ver un momento el euro canadiense como está el patio aquí en el eurocat Freddy wow lo que pasa que el canadiense lleva unos días con fuerza y hay un nivel muy muy fuerte Freddy el 1.50 es un nivel zona redonda un nivel lazo digamos que después de la paridad es el nivel más fuerte bueno el 1 o el 2 1.00 o 2.00 son niveles muy fuertes pero el 1.50 también vale muy bien Juan es complicado además ya habéis visto que hay que estar muy rápido hay que ser súper rápidos en estas cosas como no estés atento se te va el precio por eso os digo que es muy complicado también hacer scalping para que sepáis que necesitas una rapidez mental muy rápida y actuar también actuar no te puedes quedar porque como te quedes congelado freeze no te da tiempo bien entonces pues ya está chicos es que en realidad es lo que os digo veis no necesitas indicadores no necesitas grandes aspavientos no necesitas volverte loco no necesitas un sistema algo que sea un alón no necesitas mecánica cuántica vale Mario déjame que analice ahora un poquito más adelante porque necesito gestionar esta operación que tengo aquí simplemente estar atento para ver cómo se comporta bien el SP500 está empezando a caer un poco me extraña que está el SP500 y el dólar tienen una correlación ahora positiva es decir baja el SP500 y baja el dólar cosa que no suele ser lo lógico pero seguimos por encima del 2700 por lo tanto el índice sigo alcista alright es que el canadiense está muy débil Fernando dice Orlando números fractales aureos FI el golden ratio el ratio dorado 1.1295 soporte en el euro tengo que estar muy muy atento porque es tendencia bajista y en cualquier momento puede entrar un gran capital fuerte en las zonas de arriba y puede hacer pupa puede hacer pupa me refiero a dar la vuelta a mi operación bien porque la tendencia es bajista lo que pasa que este movimiento de ahora ha sido bastante fuerte bien vamos a ver el dollar cut SP está dando un poco de descuento está subiendo el dollar cut cierto es porque el canadiense está muy débil dollar yen cayendo pues nada buen buen trabajo entonces Martín como cae la libra y estoy corto bien a disfrutar enjoy the ride disfruta el viaje bien chicos y chicas segundo ataque al euro dólar al 1.13 segundo ataque segundo ataque lo pongo aquí que lo veáis un poco más limpio segundo ataque fijaros donde se ha parado perfecto segundo ataque cinco minutos tiene mucha fuerza esto tiene mucha fuerza el euro bien que tenéis ataque al 13.06 segundo ataque al 13.06 se aproxima se va de uno se va de dos centra 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 1.1360 13.06 se va de uno la pone ojo fuera poco más poco más poco más chicos en realidad esto es hacer trading sentarte coger un buen trade tener paciencia ojo saque de banda saque de corner la vuelve a poner centra remata y gol breakout del 13.06 al alza está rompiendo dolor ajeno voy subiendo los stops poco más que golazo Hugo yo también te quiero Saulo vamos a ver si ese gol lo invalida van a ver el bar van a ver el bar a ver qué pasa si había fuera de juego no yo voy a ir cobrando no me fío un pelo saco un trozo nunca se sabe porque está ahí están viendo el bar para ver la cámara qué regalito verdad ha estado bonito el día la verdad está bonita la sesión está complicado el bar ojo 0.25 voy a ir cobrando otro trozo voy a ir reduciendo el riesgo voy poniendo dinero en mi cuenta estoy a un clic de poner dinero en la cuenta pac van a ver el bar aguas dice no vayas a meter autogol bien estoy muy agresivo como podéis ver y ahí me puede sacar estoy a 8 pips no quiero que haga rotura y se dé la vuelta estamos en un fibo fuerte yo prefiero cerrar ahí si se da la vuelta no tengo ningún problema me juego 10 puntos a ver si quiere continuar al alza he cobrado bastantes trozos ya 2 o 3 trozos un rompimiento confirmado con que lo supere 2 o 3 pips ya es una rotura o sea ahí lo has visto esto es un minuto estoy en un minuto lo voy a poner un pelín debajo del mínimo anterior es un minuto lo ha roto lo veis ahora estoy en un minuto vale la primera quizás no el primer toque no pero el segundo si que se ha visto más claro esa rotura el segundo toque se ha visto bastante claro como veis el fibo pues funciona bastante bien lo estáis viendo puse un sell limit en el 13-13 muy bien Roberto buena suerte no me parece mala idea quizás vamos a ver que pasa yo creo que va a hacer un segundo ataque siento chicos si queréis que me de otro par pero como estoy operando aquí y queréis ver como opero pues es un poco lo que es un poco lo que lo que ha tocado es un poco lo que ha tocado vale ojo que la libra tiene una debilidad interesante el pound yen acaba de hacer una nueva vela bajista de 30 puntos los índices cayendo todos en especial el ibex 35 mi pobrecito ibex no lo quiere nadie dólar débil cayendo contra todos sobre todo contra el yen yen japonés está fuerte el dólar está cayendo aquí hay una oportunidad de entrada para la gente que no tenga nada o alguien que quiera ponerse en contra del dólar y a favor del yen ahí hay una oportunidad interesante la libra está mezclada el canadiense está muy débil como ha comentado Freddy muy buen trabajo Freddy euro cat euro contra canadiense euro dólar m1 va a intentar sacar otra vez de banda para ver si puede meter el 2-0 euro canadiense fijaros como se acepta cerca de máximos potencia aceptación psicología dejaros de historias no os compliquéis la cabeza bien bien lo que quiero decir con esto chicos y chicas que para llegar a este momento a este nivel en el que haces esto con confianza sin miedo y tranquilo requiere un tiempo un estudio un trabajo una dedicación saber lo que estás haciendo tener un sistema tener unas reglas claras etcétera y un control del riesgo etcétera entonces primero lo que voy a hacer es compartir un vídeo para la gente que no tiene ni idea de lo que estoy haciendo y estaba diciendo ¿este qué hace? ¿y qué me está hablando? ¿de qué me estás hablando Carlos? miráis ese vídeo que he puesto en el chat bien número redondo 1.13 lo voy a marcar es la línea amarilla está ahí luchando es un día más Alejandro tampoco día de bonanza es un día más en la oficina no tiene mucho misterio hola Julio Santi porque Paul dice el dólar cat sube a pesar de que el dólar está débil porque el canadiense está aún más débil todavía ¿qué quiere decir eso? que yo si puedo en el dólar en el euro contra el canadiense voy a intentar adquirirlo pero fíjate que no hace descuento fijaros en esto cuando hay algo que está fuerte y está potente no luchéis o sea por ejemplo vender ahora esto aquí es de re locos está re loco sí la psicología también es muy importante te tiene que dar igual lo que haga el mercado pero tienes que actuar en tus mejores intereses está de re locos el euro cat fijaros vender ahí es como a no ser que haya un super nivel o algo super increíble pero es que fijaros el euro cat fijaros en un minuto fijaros que acción del precio wow esto es potencia aquí es donde mucha gente pierde la cuenta en este tipo de de operativas cuando el precio hace así y venden aquí le saca el stop vuelve a vender otra vez le saca el stop vuelve a vender otra vez y así hasta que ya se queda sin dinero está re loco el euro cat digo que es de re loco vender aquí arriba en estas zonas ahora a eso me refería Oscar de esta fuerza de la naturaleza fíjate pam 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 velocidad alcista tarda 3 minutos y no llega a bajar lo que sube en 1 si es que no hay que tampoco es que no es el trading en realidad hay que simplificarlo el precio solo puede hacer dos cosas o subir o bajar no tiene más no os compliquéis la vida simplificar steven ya sabes lo que opino del dólar cat fijaros el dólar llena a la derecha como está buscando mínimos opino que estamos débil contra débil yo no voy a comprar dólar cat prefiero comprar euro cat u otros bien alguna duda alguna pregunta por favor alguna idea algo que queráis preguntarme vamos a ver cómo está el mercado en general el 1.13 estoy viendo ahí que se está estancando ahora es el momento voy a cerrar uno de los trozos cerrado una parte de un euro dólar y me queda solo un trade con el stop en positivo si quiere continuar al alza que lo haga y si no pues nada me da un poquito igual están cayendo muchas las commodities el café el azúcar cacao 1% abajo platino algunas commodities están cayendo el canadiense está muy débil seguido de la libra seguido del dólar la divisa la divisa más fuerte a lo largo de toda la sesión del día de hoy está siendo el kiwi el neozelandés los bonos están subiendo un poquito la volatilidad está subiendo un poquito gracias a Dios os lo comenté el otro día voy a pasar a gráfico blanco que pasó aquí os acordáis que os comenté que en el 15 en esta zona esto es el VIX el índice de volatilidad volatility index fijaros que esta zona del 15 es una zona que históricamente pues oye la última vez tuvo aquí un buen rebote estábamos empezando el año con bastante baja volatilidad y parece que ha subido un poquito hoy al 16 bien así que bien esto es bastante interesante me quita euro dólar yo ya no tengo nada más esto y fuera se acabó ala ya está bien dudas preguntas podría girar claro que sí ¿por qué no? dólar canadiense ya no tengo trades vamos a ver ojos aproxima máximos es que está muy débil el canadiense yo tampoco vendería este par Hugo 3306 yo no lo vendería esto sinceramente no vendería si acaso buscaría una compra estoy buscando que rompa el máximo 3230 3228 esta zona Edson Carlos discúlpame ¿me puedes sacarte una duda? cuando dices que está débil contra débil ¿te refieres a que el par va a subir? no me refiero a que el dólar canadiense está muy muy débil y que el dólar también está un poquito débil Alejandro yo me leo siempre dice ¿cómo tirar los fibos? es más sencillo que que nada lo único que debes de buscar es el movimiento que tenga digamos que tú detectes como un impulso marcas el máximo en este caso si va hacia arriba es un impulso alcista lo único que hago es que dibujo el fibo del mínimo al máximo obviamente esto lo vas a hacer cuando ya el precio empiece a caer porque si no no sabes que esto es el máximo está claro y te marcará tu 382 tu 618 esto no es más que una referencia no es nada más es una referencia de que esta zona pues a lo mejor los compradores lo pueden ver atractivo y puede rebotar o a lo mejor no es una mera referencia tenéis que entenderlo ¿vale? no hay que darle más vueltas cuanto más sencillo cuanto más simple mejor tengo una entrada en dollar cat 32.30 estoy en positivo ¿dónde me pudo salir? ¿estás comprado? entiendo 32.30 pues mira yo si fuera tú es una muy buena compra me saldría en este precio o intentaría buscar 33.27 o incluso un poco más arriba si quieres 33 lo que pasa que tienes que tener cuidado ahora ¿por qué? Paul ¿por qué? el riesgo-beneficio es dinámico va cambiando todo el rato si tú has entrado aquí abajo en el 32.30 tú has entrado aquí y tienes todo esto abierto de ganancia ¿cuál es tu riesgo? Paul usaré el coco gracias Juan Carlos un saludo fuerte muy bien Fernando repite es muy probable que continúe el alza el dólar cut yo no lo voy a vender este par me gusta para compra también pasa que esa noticia ha puesto un poquito de presión bajista en el euro dólar que pesa sobre el dólar americano pero el canadiense está muy débil luego lo miro Jefferson dame un segundo Ronnie dice Carlos si bien entraste contra tendencia en el euro dólar esto será señal será señal para esperar las ventas o esperas que rompa el 13.50 para empezar a buscar compras obviamente la tendencia del euro dólar es bajista yo quiero vender euro dólar como tú bien has dicho me gustaría venderlo o ver si me interesa para una venta cuando se aproxime al 13.50 como tú bien has dicho es decir a corto plazo me gusta una compra pero a largo plazo todavía la serie pues es bajista tiene algo de debilidad tienes que tener en cuenta que el 1.13 es un nivel muy fuerte el 12.70 es un soporte muy fuerte en el euro dólar que no lo va a romper así ya lo estamos viendo que lleva dos intentos fuertes fallidos los dos hoy además ha sacado los mínimos o sea chicos es que esto es de libro esto es de libro bien esto es de libro de libro lo pondré en mi libro esta foto de futuro libro primer dolor ayer comportamiento repetimos el comportamiento sí pero primero rompemos también bien ayer lo comenté en el seminario que estuvimos en Madrid la mentalidad de la masa bien no digáis nada que sea un secreto para que la gente venga al próximo el que quiera aprender eso tiene que venir ayer hablé de esto de la mentalidad de la masa Mariano buenas tardes Pound Yen buena bajada la libra débil sí señor Oscar buen trade si estás corto buena bajada en una hora está rompiendo 57 pips está muy bien esto va directo al 141.60 va directo va directo al 70.60 va directo Oscar si estás corto aguántalo si quieres obviamente cada uno que haga lo que quiera muy rico también fijaros este tipo de comportamiento serie bajista clara bien por eso hay que entender que el precio se mueve en ondas en zig zag no se mueve en línea recta tiene ondas tiene zig zag bien muy claro hola Giancarlo me gusta la foto que tienes del gato por supuesto Andrés déjame un segundino y te lo miro ahora Europound saludos Juan Carlos éxitos hola Sebastián Nahuel para un dólar como está Carlos buen día pues mira está un poquito como el dólar cat está débil contra débil como comento dos monedas la cual digamos que no hay una moneda líder no hay una de las dos que me que me vuelva loco por lo tanto incluso favorecerían ventas desde mi punto de vista porque la tendencia es bajista entonces prefiero no hacer nada si tuviera que hacer algo buscaría ventas muy bien Martín buen trabajo está corto desde en pound yen libra yen desde 142 53 muy buen precio este tipo de trade también es un tipo de trade clásico que yo os enseñé el día 1 es un tipo de trade sencillo retest es un retesteo clásico que bien funciona soporte y resistencia euro cat fijaros quien vende euro cat está re loco quien vende euro cat está re loco dollar cat poll 33 30 estaros atentos es probable que lo saque muy probable no me has contestado además a la pregunta que te he hecho de cual es tu riesgo gracias a ti nahuel no me has contestado a la pregunta lejalo correr que está muy débil el canadiense dólar canadiense está haciendo un nuevo máximo fijaros fijaros este es el dólar canadiense vamos a 15 minutos está rompiendo el 33 13 todavía no ha hecho un nuevo máximo tiene que romper el 33 29 está completando el rango diario y puede continuar buen trade aquí Paul y compañía Fernando también 33 27 33 22 zona extrema ahora cuidado cuidado simplemente un poquito de precaución paungen Oscar puede seguir hasta el 141 70 vaya día más rico está moviéndose muy bien el mercado hoy euro dólar se ha parado un poquito está haciendo un descanso podéis ver cómo el Fibo ha funcionado perfectamente el 1306 dame un segundo George vamos a ver dónde lo has puesto 32 68 bien está protegido perfecto ahora simplemente es estar atentos porque estamos en resistencia simplemente nada más estamos en una resistencia Paul Fernando y el que esté comprado dólar cat euro dólar se está aceptando esa compra parece claro que sí Rafa nada es eterno SP500 comenta George fíjaros fíjaros qué bajadita yo sigo alcista quiero buscar compras en realidad pero todavía no un poquito más abajo 2700 vamos a 4 horas tienes un buy stop en 2730 será un buy limit George buy limit no puede ser un buy stop sí puede ser un buy stop si lo que estás es vendido un buy limit en el 2730 me gusta ese trade sí me gusta me gusta ese trade es un trade perfecto por a mí por lo menos encaja en todo digamos cumple todos los parámetros para ser un trade totalmente perfecto para coger buy limit en diario Saulo dime el marco temporal porque si no me dices el marco temporal puede estar en un marco temporal alcista y en otro bajista así que gracias Carlos te debo un dulce jajaja cómo te he dado la salida eh querido cómo te he dado la salida perfecta en el dollar cut pero Paul lo que puedes hacer también es aguantar cerrar un trozo como he hecho yo en el euro dólar cerrar un trocín un trozo quizás 50% 60% 30% quizás y esperar a ver si te hace el segundo ataque de máximos porque puede sacar el máximo pero es cierto que la terra está completado y que hay una resistencia que es el 3313 de aquí a la izquierda pero eso es perfecto es perfecto porque las resistencias pues algún día se rompen me alegro que estés contento Fernando y que hayas hecho un buen trade sigue así vamos a ver dólar canadiense está en un canal claro que está en un canal está en el canal de Tickmill Live Trading en TV en directo Kiwi dólar o si dólar Alejandro el neozelandés está bastante fuerte ya lo he comentado antes está fuerte tuvo unos buenos datos el otro día de de los tipos de interés del banco cosas muy interesantes pero ahora mismo no es que sea el que más haya subido contra el dólar después de la noticia ¿vale? no ha subido tanto como como otros pares me alegro muchísimo que te guste que disfrutes poli que encima ganes dinero eso ya perfecto ¿qué quieres de dólar yen Steven? coméntame pones dólar yen pero no dices nada ¿qué es lo que quieres? ¿qué te preocupa? ¿qué te preocupa? Steven cuéntame dólar yen ¿te preocupa? voy a poner así la gorra un poco en honor a la volatilidad del mercado ¿qué te pasa con el dólar yen? ¿qué te preocupa? yo quiero venderlo ya lo he comentado el yen ha estado está empezando a estar fuerte en el 110.75 me parece una buena zona de entrada puede ser interesante vamos a ver qué hace también se puede dar la vuelta la tendencia eso sí aquí es alcista entonces debemos de tener cuidado ver si hay algún soporte fuerte algún número redondo alguna confluencia etcétera porque en realidad si lo miramos en una hora cuatro horas Steven el dólar yen ¿esto qué es? nada más que un retroceso de toda la serie alcista que está haciendo ¿bien? debemos de tener eso en cuenta bien en realidad no significa que vaya a hacer eso podría cambiar la serie podría seguir atacando mínimos pero de momento ya ha completado el rango diario que me dan 50 puntos estamos muy cerca de soporte el 110.52 yo no lo voy a comprar porque el dólar ahora mismo ha tenido la noticia muy mala de los datos de la inflación pero voy a estar atento a ver cómo se comporta aquí arriba en el 110.75 porque quizás si veo que hay un respeto ahí de venta puede ser una venta interesante EuroCat comentaba Saulo que lo ve bajista en una hora cuatro horas totalmente bajista Saulo sin ningún tipo de problema ni discusión claridad absoluta de máximos y mínimos descendentes eso está muy claro bajista sí EuroCat está bajista sí es así pero el canadiense hoy no está muy fuerte está bastante débil si bajamos a cuatro horas pues es lo mismo que le está pasando un poco al dólar yen y además fijaros dónde se ha parado ojo el EuroCat perfecto en el 50.42 al Fibo no es que luego no funciona luego no sé qué esto del análisis técnico y tal y cual es brujería es magia no funciona no me lo creo esto es no funciona no funciona claro claro ay 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 la clave está en que a veces funciona y a veces no pero a largo plazo el porcentaje va a estar a tu favor si haces las cosas correctamente bien hoy es live trading chicos no puedo explicaros todo voy a saco no me está dando tiempo a entrar a nada porque voy un poco a destiempo viendo todo lo que me pedís me hubiera gustado seguir operando alguna cosa más pero no veo nada claro de momento mario dice profesor estoy vendido en el dax 30 desde 11.207 pero cae sin parar he venido corriendo el stop 11.200 11.207 tienes un buen precio querido amigo los índices están débiles hoy el dólar está débil los índices están muy débiles el gas el petróleo también están débiles Juan ten cuidado el light crude oil están muy débiles el petróleo el Brent y el light dos mezclas y los índices están muy débiles tener cuidado el DAX también está muy débil déjalo correr disfruta disfruta no lo ha llegado a tocar Steven desde mi en mi ordenador no ha llegado a tocarlo pero mi gráfico pero buena pregunta amigo mío Juan dice euro dólar se puede comprar otra vez como la vez pues claro se puede se puede por poderse se puede otra cosa es que lo vaya a hacer pero desde luego se podría se podría hacer perfectamente pero quizás un poquito más abajo ¿no? 12,80 vamos a ver qué hace lo que no me gusta ahora es el momento del día ni lo he mirado Orlando la verdad ¿en qué momento Martín? no entiendo porque dímelo y me lo hago mirar dime en qué momento he dicho algo de eso de mi ego dímelo aunque la verdad es que tengo una cosa aquí para mi ego que me que me endiosa mucho estoy de broma pero lo voy a enseñar ya paro lo siento que estoy hoy estoy muy bromista lo siento es por el amor del 14 de febrero ayer uno de los chicos que vino al seminario tuvo el no puedo hacer trading y todo a la vez lo siento tuvo el grandísimo detalle de traerme esto una copa en oro de 24 kilates oro rosa para el mejor maestro del mundo y además cuando lo trajo dijo lo siguiente Carlos te hago entrega de este regalo en nombre de todos tus alumnos y fue algo precioso Raúl te mando un verdadero abrazo fuerte muchas gracias os quiero más que nadie muchas gracias muchas gracias ves Martín esto sí que es malo para el ego esto es lo que hay que tener cuidado porque esto sí que te puede volverlo que no se os suba la cabeza bien igualmente es un buen detalle y os lo agradezco mucho gracias Raúl y gracias a todos por traérmelo no era necesario gracias chicos y chicas gracias además es lo que os digo chapado en oro en oro de 24 kilates oro rosa para beber aquí el champán la orejera además es como una champions se parece a la champions ¿verdad? bastante así que nada va a pasar parte del estudio de la familia trader se va a quedar ahí ya tenemos la copa ya tenemos el buda la bandera la orquídea importante poner plantas en vuestra vida poner seres vivos poner cosas que ayuden a oxigenar vuestro espacio de trabajo como puedan ser unas plantas siempre es bueno el cactus que pincha toca llenarla de milo Camilo dice the best gracias amigo mío solo lo quería comentar enseñar no está aquí ahora no está aquí ahora Raúl fue el chico que lo trajo además fue muy bonito por eso dijo esto en nombre de todos Carlos te traigo esta copita es algo simbólico tal y digo no hacía falta de verdad fue un detallazo maravilloso Raúl un gran compañero trader os perdisteis un evento ayer super divertido nos lo pasamos genial que felicidad así la llaman la orejona Hugo vamos a ver Orlando cuánto hemos hecho primer trade aquí 89 89 euros primer trade segundo trade 40 8 28 14 90 130 160 unos 180 pero he tenido algo de pérdida por la mañana estoy hoy todavía estoy más 60 estoy pagando un poquito pero fijaros las entradas esas son las entradas se podría haber entrado algo mejor es cierto tendré que ahora hacer mis estudios mi análisis como siempre esas son las entradas tres trades salida de arriba en el primer fibo segunda salida tercera salida cuarta y quinta salida podéis ver la ejecución podéis ver las salidas podéis pensar cómo cómo he entrado por qué en qué momento la noticia del dólar qué hora del día todo eso lo podéis estudiar y analizar yo lo voy a hacer y lo hago y esto opera bastante pequeño 14 pips take profit 25 casi 2 a 1 y se puede seguir operando o sea aquí se puede seguir operando acaba de haber una entrada aquí perfecta en el 1291 todo rico todo perfecto yo voy a seguir trabajando un poco a ver si terminamos el día con más pips en la bolsa vamos a seguir trabajando pero lo voy a tener que hacer en privado porque se me acaba el tiempo queridos amigos y voy a tener que cerrar la sesión lamentablemente esta ejecución no ha sido la mejor me habré dejado a 2, 3, 5, 4 pips aquí abajo el euro sigue fuerte es muy probable que saque máximos de nuevo y rompa el 1,1307 de nuevo o al menos lo intente romper de nuevo cuidado yo no voy a buscar ventas a no ser que caiga el 12,80 y vea un cambio generalizado del dólar es decir que vea que el dólar se pone fuerte otra vez con todo índices débiles por lo demás todo perfecto todo correcto todo ok un día más en la oficina live trading esto es en vivo y en directo con Tito Charlie esta es mi cuenta live sin trampa ni cartón aquí no hay trampa esto es real es mi cuenta mi riesgo trades en vivo sin andar la tacita Freddy tengo tacita tengo la orejona tengo todo gran detalle de Raúl sí es cierto Borja muy gran detalle Saulo no te puedo contestar todavía me pregunta si tengo planes para venir a México este año todavía no lo sé Saulo no te puedo decir me encantaría me encantaría esto es un saludo a toda la gente que va a cenar a todos esos solteros y solteras que van a cenar con velas hoy un gran y fuerte saludo maestro algún tip para usar el ATR la volatilidad para alguien como yo que no lo he usado nunca sí simplemente que entiendas que cuando la volatilidad se completa pues le cuesta más al precio seguir avanzando tiene más esfuerzo porque ya está completado el rango y el precio suele tiene tendencia a completar el rango diario es otro otro truco que te recomiendo y que le des a like y a follow a facebook barra facebook.com barra tickmil español y en vídeos busques la volatilidad cómo usar volatilidad a nuestro favor y ese en ese vídeo de una hora explico todo gracias mirella dice queremos mucho gracias a ti hemos ganado y aprendido mucho eres el mejor muchas gracias corazón te mando un beso fuerte a todos mis traders de Colombia ya salió para el jacuzzi el 14 de febrero gracias Orlando mirella toda la gente de Colombia chicos y chicas ¿cuánto vale la gorra de tickmil? infinito Martín no tiene precio esta gorra te hace ver los mejores trades del mundo no tiene precio solo los elegidos pueden conseguir una y sin humo chicos sois los mejores me encantaría Alfredo Argentina me encantaría sí con lo que me gusta las empanadillas argentinas sí las empanadillas un buen asado de tira con chimichurri cómo no voy cómo no voy a querer ir a Argentina Alfredo eso es correcto Jonathan el rango se mide desde la apertura del mercado es correcto Andrés coméntamelo mañana gracias Linder es un verdadero placer poder hacer esto en directo ya sabéis que esto es un día más hay días que voy a ganar días que voy a perder es la realidad y la cuestión y lo más importante sobre todo es controlar el riesgo seguir el plan y ser disciplinado ya está no le dis más vueltas que yo me lo paso bien haciendo trading que hay días que estás con más ganas que otras que hay días que estás más concentrado que otros que hay días que el mercado está más fácil es así por eso es muy bonito este trabajo porque cada día es diferente hay otros trabajos que todos los días son iguales aquí no cada día el mercado se va a mover de una manera diferente y yo tengo que ser flexible y tengo que estar preparado para reaccionar bien correctamente al mercado ha sido un placer la libra se está hundiendo ¿por qué? pues porque hay más vendedores que compradores ya está no le des más vueltas no busquéis una explicación lógica no la tiene el mercado es de todo menos lógico no tiene lógica tiene poca lógica el mercado es un detalle importante un buen regalo que os hago pensar en eso John me encanta Colombia me encanta chicos y chicas tengo que cerrar ya sabéis que os quiero y estaría con vosotros aquí todo el día tengo que cerrar mañana voy a hacer un especial café y mercados primer aniversario que ya ha sido hace tiempo pero voy a hacer un especial café y mercados mañana un poquito más largo especial café y mercados mañana 10 y media estaré por aquí probablemente porque por la tarde no hay sesión mañana o iba a hacer un concurso que sabes de trading pero lo vamos a reservar para la semana que viene chicos y chicas voy a tener que terminar la sesión me encantaría Fernando preguntarme mañana todas las dudas que tengáis ¿vale? por favor mañana más pero no mejor Fernando porque es imposible aquí con la familia Trader con Ticmil y un servidor Tito Charlie es un placer mañana más y mejor os deseo que tengáis mucha suerte buen trading hasta mañana familia seguro George buena tarde chao vaya pelos chao chicos buena tarde un beso hasta mañana buen trading un abrazo para esos enamorados del gráfico hasta mañana guapos y guapas abrirle la puerta al amor y a los pips hasta mañana a Gracias.